Buenos días, míster. Dirías que el parón era necesario, le has sentado bien al equipo, ¿qué beneficios a la espera de que se demuestre el domingo ha obtenido tu equipo? Bueno, buenos días, lo primero. No sé si necesario o no, pero es el parón que tenemos siempre y al que hay que adaptar la planificación y toda la organización con respecto a partidos y a sesiones de entrenamiento. Estoy contento y satisfecho de cómo ha vuelto la gente, cómo han vuelto los jugadores en cuanto a ritmo, en cuanto a cuidado, en alimentación, en cuanto a compromiso y vamos a ver si somos capaces de trasladar todas esas buenas sensaciones al partido del domingo. ¿Algún kilo de más o algo? ¿Todo en orden? No, como te digo, soy satisfecho de cómo han venido y cómo han tenido ese compromiso de cuidarse para no cometer ningún exceso que nos vaya a restar capacidad y potencial de cara al partido. Por lo demás, hemos estado toda la semana pendiente de la situación defensiva, con tantos problemas. ¿A esta hora, con quién y con quién no puedes contar? Bueno, ahora mismo, con todos los defensas que tenemos, podemos contar. Están todos disponibles. Está José, está Unai, está Iván, está Jesús, que actuó el otro día ahí, está Viti. Así que tenemos recursos para elegir. ¿Viti está, si quieres que sea titular para ello? Sí, sí, Viti lleva menos el primer día de semana, que le controlamos un poco la carga y los trabajos. A partir de ahí, sus sensaciones son muy buenas y ha hecho todas las sesiones completas. Jesús y Unai son centrales muy diferentes. ¿Qué entiendes le conviene al equipo en un escenario de un partido como el del domingo? Bueno, sabemos lo que necesitamos para el partido del domingo. Y entre lo que creemos que va a pasar en el partido que nos va a proponer el rival y lo que queremos hacer nosotros, elegiremos entre los tres centrales que ahora mismo tenemos en la plantilla, pues elegiremos a una pareja que nos acerque o que creemos que nos acerque a un mayor rendimiento y a competir bien. ¿Qué experiencia tienes en Coruso? ¿Te ha ido bien? Bueno, yo creo que sí, que han sido positivas. Creo que con el Murcia ganamos, creo que con Ferrol ganamos, no, con Ferrol empatamos en una ocasión, en otra, ya que me queda más lejana, en tercera, creo que ganamos. Creo que he visitado ese campo tres, cuatro veces como entrenador y las experiencias han sido positivas. Pero bueno, son experiencias pasadas, igual que sufrieron han sido negativas, que no valoro para nada en cuanto a lo que pueda pasar el domingo. ¿Ese campo es precisamente la fortaleza del rival? Bueno, a ver, es verdad que es un campo de dimensiones más reducidas que, por ejemplo, el Reino, pero bueno, al final es un campo de hierba natural, es un campo que la climatología que hemos tenido en estas fechas creo que ayudará a que esté en perfectas condiciones, porque es un campo que es verdad que cuando llueve tiene dificultades para drenar bien y se hacen muchos charcos, pero como digo, en Vigo, igual que en el resto del norte, creo que ha hecho un tiempo estupendo últimamente, por lo tanto estará bien. Y después es un campo que, sobre todo, en cuanto a amplitud, permite hacer cosas y permite jugar. Al final, todos los equipos en casa intentan ser fuertes y tener esa capacidad para no perder puntos. Y el Corucho es verdad que los últimos partidos en casa están mostrando un rendimiento alto. Por lo demás, ¿qué es lo último que le pedirías a tus chicos? ¿Has esbozado públicamente tu idea de combinar, de que el equipo juegue bien, pero que compita? ¿Escenarios donde, sobre todo, la competitividad marcan diferencias? Sí, yo creo que tenemos dos buenas pruebas por delante las dos próximas semanas, Corucho y Bouzas, en dos escenarios que, como competitivamente no seas fuerte y no te pongas a la altura del contrario, es complicado sacar los tres puntos. Pero bueno, lo que nos ocupa, que es el más próximo, que es Corucho, al final todos los partidos requieren un alto grado de competitividad. Y este, que es el primero, después de las vacaciones, en un escenario, como digo, complicado por la fortaleza del rival, tenemos que dar esa mejor versión en cuanto a competitividad. ¿Buscas, sobre todo, puntos ya? ¿O al ser tu segundo partido, tu objetivo es otro? Bueno, es que entiendo que los puntos llegarán si hacemos muchas cosas bien. Si nosotros con el balón somos un equipo preciso, un equipo que es capaz de superar líneas, un equipo que es capaz de generar situaciones de gol como las generamos el día del Sanse, y después si somos eficaces. Y después, sin el balón, tenemos que ser un equipo también solvente, un equipo que conceda poco, que conceda pocas situaciones para correr al rival. Y todo eso será lo que nos acerque a sumar puntos. Soy de la opinión de que si todas esas facetas no las dominas, es difícil sumar puntos. Algún día lo harás, seguro, pero en una trayectoria regular y para los objetivos que nosotros queremos, será difícil. Hemos visto a chicos del filial trabajando, imagino que igual a alguno te tienes que llevar. ¿Eres de los que das oportunidades a la gente de abajo? No, si consideramos que ese jugador del filial nos va a aportar cosas y nos va a ayudar, por supuesto, no tengo ningún tipo de problema. Además, hay que valorar también la trayectoria del Júpiter, con Ramón y su cuerpo técnico a la cabeza, que están haciendo una magnífica temporada. Hay que valorar también toda la labor que se está haciendo en la base con Carlos y todos los técnicos. Y el objetivo de todo ese trabajo, que no sale a la luz y no está todos los días en la prensa como estamos los del primer equipo, se refleja en que jugadores den el paso de venir convocados con nosotros y de tener minutos. De momento los fichajes llegan en otras parcelas que no son el campo o directamente el campo. Como Cristóbal, era petición tuya, ya le conocías. ¿Cómo va a ser un poquito el trabajo con él? Bueno, desde la llegada creíamos necesaria esa incorporación, creíamos necesaria la incorporación de una persona que nos aportara experiencia en el fútbol profesional, que viniese a trabajar en categorías profesionales. Él tiene esa experiencia, tiene el conocimiento y como sustento y apoyo a la gente de la casa, como ha sido Mario, que ha estado con nosotros y que va a continuar. Una persona con una capacidad de trabajo y unos conocimientos increíbles, pero que a lo mejor consideramos que tiene que pasar un proceso todavía para tener ese papel principal. Entonces, Cristóbal va a ayudarnos en ese sentido. ¿Primeros días del mercado sin novedades? ¿Te urge? ¿Te marcas alguna fecha donde te gustaría tener refuerzos? No, no suelo ser una persona impaciente en ningún sentido, pero en este aspecto del mercado mucho menos. Creo que los jugadores tienen que venir cuando tienen que venir, cuando consideremos que es el tipo de jugador que creemos que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Y no soy de las personas que, por añadir número a una plantilla, haga las cosas rápido. Cuando hacemos un fichaje o una incorporación, tenemos que estar convencidos todos de que nos va a aportar. Y eso muchas veces se resuelve rápido, porque las opciones que quieres tienen facilidad, o tenemos facilidad entre todos para llegar a un acuerdo, y otras veces tarda un poco más. No nos digas nombres, o sí, como quieras, pero ¿hay alguna operación de estas que esté avanzando que te provoque especial satisfacción? Bueno, hay cosas en marcha. Hay cosas en marcha desde que nosotros llegamos y un poco en sintonía con todo el trabajo que venía haciendo la Secretaría Técnica del Club y, bueno, están encaminadas. Vamos a ver si somos capaces al final de llegar a acuerdos y resolverlas positivamente para nosotros. Y una última referencia al rival. ¿Esperase un equipo como apareció ante el Castilla, con gente muy rápida arriba, sin tanta referencia ofensiva como Manu Justo y demás? Bueno, no sé si optará por Manu o optará por Diego en la punta de ataque. Tienen la baja de Lucas en el centro de la defensa. Vamos a ver cómo la cubre, porque ahí tiene la posibilidad de poner a Mejía, de reubicar a Antón, que es un chico que puede jugar en varias posiciones. Eso llevaría a modificar cosas por dentro. Pero, bueno, la velocidad de Manu y Juanpa o Pitu la van a tener, jueguen en las posiciones que jueguen. Y si opta por Diego, pues es un hombre más de referencia, más de descarga y ganará más presencia en el área. Pero sí que me espero un equipo valiente, un equipo que busque proponer cosas sin esperar a que esas sucedan. Y, bueno, a partir de ahí nosotros tenemos que contar con todas esas situaciones. ¿Bajas por recapitular? ¿Saúl, Vicente, Señé y Liberto o alguna más? En principio no. A día de hoy no. ¿El próximo a recuperar es Saúl por plazos? Creo que estará antes Señé que Saúl. Saúl al final ha tenido una fractura importante. Y, bueno, tenemos que ir viendo cómo consolida esa fractura. Por ahora la evolución es muy buena, pero al final debemos ser pacientes porque otro contacto ahí sin esa fractura totalmente consolidada puede provocar un riesgo importante. Ya no solo para profesionalmente, sino a nivel personal. Entonces creo que es probable que a lo mejor Señé y se reincorpore antes al grupo que Saúl. Ahí estarán.